Una de las personas que acabas de observar en el video, tiene 19 años y se encuentra prófugo de la justicia por haber apuñado a la madre y al hermano de su ex novia. Pero, ¿quién es esta persona y qué lo llevó a cometer estos actos? Miguel Ramsés Arroyo Arteaga, nació hace 19 años en Morelos, es hijo de Gabriel Arteaga Díaz y Miguel Francisco Arroyo Pérez. Miguel creció en la zona metropolitana de Puebla, en el centro de México. A los 6 años, Miguel conocería a Mariana, ya que juntos se encontraban cursando la primaria. Hasta ese momento, nadie llegaría a imaginarse que se convertiría en un feminicida y que intentaría acabar con toda la familia de Mariana, acuchillando a su madre y a su hermano. El historial de agresiones de Miguel se haría público durante la preparatoria en Tecmilenio, Puebla, ya que en el año 2020 acuchilló a dos jóvenes y la institución obligó a las víctimas a callar e incluso despidieron a una maestra que les brindó su apoyo. Posteriormente, en su estadía en Tecmilenio, Monterrey, intentó violar a una compañera. Esto provocaría que el 8 de marzo las alumnas se manifestaran. Sin embargo, fueron forzadas a eliminar cualquier rastro de información sobre Miguel. En el año 2021, Miguel se reencontraría con Mariana en el gimnasio al que ambos asistían. Allí retomarían la amistad que habían iniciado en su infancia. Luego de este reencuentro, comenzarían una relación la cual sería marcada por jaloneos, agresiones y bromas hirientes por parte de Miguel. Esto llevaría a que Mariana diera por finalizada la relación en el año 2023. En febrero del mismo año, Miguel y su amigo Cristian comenzaron a grabarse para redes sociales. En estos videos, ellos se mostraban cómo vandalizaban vehículos en las calles de Puebla, causando una gran indignación entre la sociedad. Ambos serían identificados hasta octubre del mismo año. Aquí se daría a conocer su identidad y se le pidió a cada uno de los afectados que colocaran denuncias por los crímenes que presumían en redes sociales. Parecería que después de finalizar su relación con Mariana, seguiría con su vida, ya que sostenía una relación con otra persona. Sin embargo, esta relación terminaría cuando Miguel la golpeó, la noche del 11 de septiembre del año 2024. Los hechos y las fuertes imágenes fueron relatadas por Mariana en sus redes sociales, así que por ser muy fuertes, no serán visibles totalmente en este video. El pasado viernes 13 de septiembre del 2024, la familia de Mariana se iría a dormir como cada noche lo hacían en su domicilio en Punta Moreno, San Lorenzo, Almecatla, una reducida comunidad de 13.000 habitantes en el municipio de Cualtlancingo, Puebla. Mariana se fue a dormir a su habitación. Su madre de 40 años y el hermano de 12 años fueron a dormir juntos esa noche. Mariana recibió varias llamadas por parte de Miguel, las cuales no respondió. A la una de la mañana del 14 de septiembre, Miguel Ramsés brincaría la barda perimetral del fraccionamiento y entraría por la puerta de la cocina. En medio de la oscuridad se escabulló hacia el segundo piso de la casa. Entró en una de las habitaciones buscando a Mariana, completamente desnudo. Se subió encima de una mujer que dormía y la acuchilló en el rostro y cuello, pero era la madre de Mariana quien estaba haciendo el esfuerzo por defenderse. Inmediatamente el hermano de 12 años despertó ante el horror e intentó ayudar a su madre. Esto provocaría que Miguel también lo atacara, acuchillándolo en la cabeza con el fin de asesinarlos. Los gritos de horror que provenían del cuarto de su madre provocaron que Mariana se despertara, descubriendo la macabra escena. Al momento de tratar de ayudar a su familia, Miguel se abalanzó sobre ella, la golpeó e intentó introducirle su miembro en la boca. Luego, la madre de Mariana, con las pocas fuerzas que le quedaban, separó a Miguel de su hija. Forcejeando, ambos cayeron por las escaleras, dejando un rastro de sangre que provenía de la madre de Mariana, quien se debatía entre la vida y la muerte. Al caer al suelo, Miguel huyó por la puerta de la cocina, después de haber intentado asesinarlos. Hasta este momento, se desconoce su paradero. Los paramédicos acudieron al lugar y trasladaron a la madre y al hermano de Mariana hacia el hospital de Tlaxcala, donde se reportarían estables. También la Fiscalía de Puebla iniciaría una investigación en contra de Miguel Ramsés. Actualmente, se cree que Miguel se refugia en el estado de Morelos, esto ya que es el sobrino de José David Basave Díaz, quien es el presidente municipal de Tequesquitengo.